Está mareada, su cuerpo quiere descansar Es madrugada, sola en las calles Con su vestido azul francés, no siente nada No, no puedo creer que estaba en ese lugar Y que antes de ayer fumándola vi pasar Es madrugada, sola en las calles Sin saber Paso el tiempo como un rayo de TV No te voy y si te digo que todo está mal Seguro que mañana vuelve a cambiar De repente todo vuelve a suceder Voy corriendo para verte otra vez Vos que sos No nos metamos, no llores más Soy como un río que no puede parar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia